Este segmento es presentado por Valderrama Spa, donde la salud y la belleza es lo más importante. Teléfono 352-484-9452. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días nuevamente con ustedes, Mabel Valderrama de Valderrama Spa. Ahora vamos a platicar sobre esta magnífica máquina que les va a ayudar a bajar de peso, a reafirmar, a activarles el sistema linfático, a activarles la circulación, a romper la molécula de grasa, a disminuir la celulitis, a hacer músculo y bueno, muchas otras cosas en tan solo 10 minutos. Así como lo oyeron, en 10 minutos. Ustedes quizás se van al gimnasio y utilizan más de una hora de su tiempo. Aquí solamente son 10 minutitos. En esos 10 minutos, esta máquina va a hacer todo lo que les dije. Si ustedes se suben a esta máquina diario durante 3 semanas, van a perder algo así como 3 o 4 libras. Independientemente del ejercicio que ustedes hagan en casa. Es recomendable que si vienen diario ya no necesitan hacer más ejercicio. Pero si vienen 3 veces a la semana, los otros 4 días también hagan ejercicio. Salgan a caminar, salgan a correr, al gimnasio, donde ustedes gusten. Bueno, esta máquina tiene la virtud, ¿verdad? Que en tan solo 10 minutos va a romper la molécula de la grasa. Y eso me va a ayudar muchísimo al tratamiento que ya platicamos de la cavitación. Porque al romper la molécula de la grasa, me va a servir a mí muchísimo para que la cavitación salga más rápido y despegue más rápido la grasa de nuestro cuerpo. Hablando de esto también, en Valderrama Spa les ayudamos a controlar su peso. Dándoles una dieta, una alimentación balanceada, mejor dicho. No es dieta, es educarnos. Educarnos a alimentarnos bien. En esto también les llevo un programa donde llevo sus récords de con qué peso llegaron, con cuántas medidas de la cintura, del busto de la cadera, en fin, de las partes del cuerpo que queramos disminuir y reafirmar. Tenemos una báscula donde les mide su peso, obviamente, les mide su grasa corporal, les mide el peso de las vísceras, el peso de su esqueleto y entonces nivelar todo esto para que tengamos un cuerpo sano. Bueno, evidentemente ahora lo que más se utiliza es el ejercicio para bajar de peso, porque ya no, antes eran las dietas que nos mataban de hambre todo el tiempo, pero ahora no, ahora se come sanamente y mucho ejercicio. La máquina tiene tres programas, uno que es para bajar de peso, otro que es para reafirmar y otro para hacer músculo. Entonces, en cada diferente programa, la intensidad va cambiando. Por ejemplo, para bajar de peso, la frecuencia empieza en 5 y termina en 40, en los 10 minutos. Entonces, de esa forma es como se va rompiendo la molécula de la grasa y la vamos a ir eliminando bebiendo agua. El programa número 2, que es para hacer músculo, la vibración es diferente. Va variando la frecuencia, puesto que el músculo va a estarse tensando y relajándose, tensando y relajándose. Entonces, de esa forma es como vamos empezando a hacer el músculo en diferentes partes del cuerpo. El programa número 3 es para reafirmar también cualquier parte del cuerpo. Tú pensarás que nada más se mueven las piernas, se mueven las piernas, las caderas, la cintura, la vibración te llega hasta la cabeza. Bueno amigos, como ustedes pudieron ver, el Evolution Fitness es otra máquina más que tenemos en Valderrama Spa. Independientemente de los servicios de masajes de relajación, de faciales, disminución de medidas, reafirmación, en fin, todo lo que ustedes necesiten para verse y sentirse más bonitos. No dejen de llamarme para hacer su cita, los atenderé personalmente. Su amiga Mabel Valderrama se despide y que tengan un lindo día. ¡Gracias! Gracias por ver el video.